qué harían ellos en su posición lo mismo seguramente las críticas hay que analizar por qué se hacen obviamente seguro que la gente del fútbol habrá poca gente que critique ese movimiento si él decide hacerlo si él decide hacerlo es cada uno somos personas cada uno tenemos nuestra cuando tomas una decisión no es sólo pero no es sólo profesional también los personal somos personas entonces chicharito está haciendo una gran trayectoria en europa él sabe que si quiere seguir en europa lo puede hacer perfectamente si quiere tomar el camino de venir a la mls comentando antes es una liga que va a venir a competir entonces si él lo cree seguro que será un gran paso en su vida personal